bienvenidos nos vemos otra vez me gusta bueno pues esta vez os voy a preguntar una cosa habéis pensado alguna vez cómo hago yo música sin ningún instrumento musical pues mal porque vosotros sois un instrumento musical uno de los mejores que hay pues tenemos una multitud de sonidos distintos que puede hacer el cuerpo humano algunos os dejo para la imaginación bueno el más típico es el cantar podemos hacer melodías con la voz podemos silbar con la voz podemos hacer ritmos con consonante pues podemos hacer palmas podemos hacer todo tipo de sonido con el cuerpo humano pero lo que yo había pensado ahora necesitamos una cosa complementaria a la voz humana entonces el otro día me fui al mercadillo del sábado aquí cerquita y me encontré con una con una pecera bueno pues esto se puede usar con la pecera como una bola de cristal y luego podéis usarlo también como un instrumento musical y esto lo que yo voy a hacer ahora podéis hacerlo con cualquier objeto que sea como de cristal y que sea en forma de vaso o cuenco se moja el dedo índice así y ahora le damos la vuelta al eje escucha qué bonito esta nota es un sí pero un sí un poco mal afinado porque como esto no está hecho para hacer música no está al cien por cien al final pero es un sí y ahora os voy a hacer una demostración de una cosa que se puede hacer con un vaso o con una pecera o cualquier objeto de cristal que sea similar venga adelante y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!